¿Quieres lujo? ¿Dinero? ¿Y piensas que ese hombre te lo puede dar? No, pero hemos hecho un trato. Cuando él se aburra de mí, yo seré lo suficientemente rica como Mané. ¡Tonta! ¡Estúpida! Mané no tiene nada. Y no voy a permitir que te pierdas con esa porquería de hombre. Pues no veo como puedas impedirlo. Hablaré con tus padres. ¡Les contaré todo! ¿Todo? Pues ahora mismo puedes llamarles por teléfono. Qué estúpida eres. No entiendes nada.